Hola, bienvenido a mi canal. Pues, ¿qué crees? En el video de hoy voy a estar recreando un maquillaje que ustedes me pidieron. Es el maquillaje que yo traigo en el video de productos económicos que debes probar, número 3, si no me equivoco. Te lo voy a dejar aquí arriba por si lo quieres ver. Pero, como puedes ver, es un maquillaje sencillo, como cálido, naturalito, que puedes utilizar para distintas ocasiones. Pues, el 98-99% de este maquillaje fue utilizando la paletita de Tizmi, de Beauty Creations, que yo creo que muchas de nosotras tenemos porque nos encantó cuando la vimos y corrimos a comprarla. Es una paleta bastante económica, así que, pues, si quieres ver cómo recrear este maquillaje sencillo, naturalito y cálido, pues, quédate aquí conmigo. Para comenzar con este maquillaje voy a preparar mis párpados. Simplemente pongo un poquito de corrector, después difumino, en este caso estoy difuminando con mi esponja porque es un corrector con un acabado más líquido. Y después ya empiezo con las sombras, estoy utilizando la paletita Tizmi, con este tono que se llama Lice, que es un color huesito, voy a estar sellando el corrector que puse antes. Para comenzar ya con todas las sombritas, ahora sí voy a tomar este tono Blissful, que va a ser mi sombra de transición, y lo voy a estar aplicando sin salirme mucho de mi párpado. Después, este tono Pleasure lo voy a poner encimita, pero un poquito más abajo, o sea, no hasta arriba donde puse la primer sombra. Y voy a difuminar bien, voy a ir construyendo el tono hasta que ya sea el tono que a mí me agrada más. Con este tono Desire yo lo que busco es oscurecer mi maquillaje y pues igual lo concentro aquí en la parte externa y difumino hacia la parte interna para que no se vean líneas marcadas. Y voy agregando, agregando hasta construir que agarre un tono más oscuro. Con este tono Innocent busco hacer lo mismo y este es un tono más café, el otro tenía tonitos morados, así que pues quise hacer la combinación ahí. Voy a aplicar en la parte externa y difumino. Este tono Love Letter yo creo que es muy importante porque si pueden ver le empieza a dar otro toque al maquillaje. Se empieza a ver muy bonito, como rosadito, y yo creo que eso es de lo que empieza a destacar más. Voy a limpiar y después voy a hacer el corte en mi cuenca con este corrector Bisú, mi brochita plana que siempre utilizo para esto. Y voy a hacer solamente un medio cut crease, no voy a cortar todo el párpado, simplemente el medio. Y con el tono Lice voy a sellar todo ese corrector que puse, para que luego no se me mueva, ni me quede pegajoso, ni luego se me cuarté. Con el tono Peaches voy a difuminar, igual tiene un tono así rosadito que quiero que resalte. Así que voy a difuminar la división entre el corrector del cut crease y la demás sombra que ya había puesto. Con el tono Desire voy a hacer lo mismo y ahora sí ya voy a difuminar bien bien todo, para que me quede así muy degradado, sin líneas muy marcadas. En la parte de aquí, en la línea inferior del agua, estoy poniendo el tono Peaches y encima estoy poniendo el tono Desire. Voy a utilizar un lápiz café oscuro como para marcar un poquito aquí en la línea del agua, que se ve un poquito más oscuro. Y después voy a difuminar con mi misma brochita. Ahora pasemos a utilizar esta sombra de Clean Color de Megawatts en el tono Fizzy. Me encanta, se ve muy bonita y siento que también le da un toquecito extra, así que la estoy aplicando solo en mi lagrimal. Ahora estoy enchinando mis pestañas, está sucio mi enchinador, ustedes no hagan eso, porque después se les pueden quedar ahí pegaditas y puede ocurrir un accidente, pues no queremos eso, pero yo no me di cuenta. Y voy a estar aplicando dos tipos de Rimmel, este que estoy poniendo es el Rimmel Prosa Tapa Morada. Y este otro es un Rimmel de J.K. Organics, creo que es el de Hueso de Mamey, me encanta el cepillo, me da mucho volumen, mucha intensidad sobre todo, huele bien rico y me dura bastante, o sea es de mis Rimmel favoritos. Y también lo voy a aplicar en la parte de abajo de mis pestañas para que se vean intensas, marcadas. Y pues voy a hacer mi otro ojo. Ya volví, vamos a pasar al rostro, aquí estoy utilizando el primer de Pink Tony One, me encanta este primer, se ha vuelto de mis favoritos porque me ayuda bastante con los poros. De hecho tiene una textura similar al de Beauty Creations que es también para poros, nada más que este es un poco más liquidito, aún así me funciona bastante bien. Primero lo distribuyo por mi rostro y luego voy aplicando a toquecitos. Usaré mi base favorita que es la de Ellie Girl acabado mate, sorprendentemente es acabado mate, pero aún así no me deja la piel acartonada ni pastelosa, o sea se ve súper bonito. Y aparte que creo que es el tono perfecto para mi piel, antes me quedaba un poquito oscuro, pero creo que ya me bronceé porque ya me queda así, o sea tal cual para mi piel. Y difumino con mi esponja. Ahora pasemos a aplicar el corrector, aquí se me cayó, entonces lo volví a intentar. Y estoy poniéndolo pues obviamente para corregir y para iluminar la parte de abajo de mi ojo, entonces lo voy aplicando como en forma de triángulo invertido. De todos modos al difuminar lo sigo aplicando hacia arriba para que la mirada se vea levantada. Y también lo aplico como quien dice en mi zona T, para que se ilumine toda esa parte del rostro. Aquí curiosamente estoy difuminando con una esponja de Amor Oz. Es la segunda, no, es la tercera que yo utilizo porque yo ya había tenido una rosita, una naranja y esta no me ha gustado para nada. Está súper dura, a pesar de que la mojo no funciona bien, entonces aquí en el video me doy cuenta que no, pues está como que medio tiesa, así que mejor adiós. Y aquí pues estoy difuminando con la misma esponja de antes, que es la naranjita. Voy a tomar del polvo Super Stay 24 horas de Maybelline y voy a sellar todo lo que puse, todo, todo mi rostro. Esto es sellar todo, hasta mis partes un poco secas me ayudan a que se difumine muchísimo mejor el contorno y que no me quede el manchón ahí como que absorbido en una sola zona, sino que se distribuya bien, bien por todo el rostro. Y aquí pues estoy contorneando mis mejillas, también esto me ayuda a darle color a mi rostro y no verme tan blanca. Aquí sigo contorneando un poquito, también contorno la papada para que haga como una sombra y no se me vea tan grandota mi papadota. Y por último hago el contorno en la nariz, esto me gusta para definirla muchísimo y que se vea más estilizada. Voy a aplicar de este iluminador de Clean Color con acabado horneado, pero lo voy a mojar un poquito con este fijador de Diamond Beauty porque me encanta el efecto que deja, entonces lo voy a aplicar en todas las partes altas de mi rostro. Y voy a aplicar también de este rubor de Pink Up, está súper intenso, pueden ver, entonces retiro exceso sacudiendo la brocha y después en la palma de mi mano y ahora sí ya aplico para que no me quede muy cargado. Y por último voy a poner este crayón de Pink Up, este es el del tono 04, el que es más rosita, no tanto duraznito. Y por último sello todo con mi fijador de Diamond Beauty. Así que eso ha sido todo por el video de hoy, espero que te haya gustado muchísimo, si lo recreas por favor etiquétame en Instagram, en Facebook, donde tú lo subas para poder verlo, me haría súper feliz. También pláticame cómo te gusta más que yo haga la toma cuando estoy haciendo los maquillajes y te gusta que lo acerques solamente a un ojito o te gusta que se vea la cara pero con enfoque en los ojos, cuéntame cómo te gustaría. Ya sabes que te dejo mis redes sociales, que me encantaría que te suscribieras si no estás suscrito. Te mando muchos, muchos besitos y nos estamos viendo en otros videos. Adiós.